Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Bayoulo Instaprentis. Por lo general pensamos en las polillas como estos organismos de color oscuro con alas grises que están todas feas y que se golpean contra los pocos de alguna habitación. Y también nos llega a la mente esta polilla de gran tamaño que le conocemos aquí en México como ratón viejo que en realidad es de la especie Azcalapa o Dorata, que traen la mala suerte, que traen la muerte y no sé qué otras tonterías más he escuchado por ahí. Pero en realidad las polillas vienen en una increíble variedad de colores, con patrones y diseños en las alas que compiten contra cualquier mariposa. Y eso no es todo lo que es sorprendente acerca de las polillas. Muchas especies de polillas no comen, al menos no una vez cuando llegan a la etapa adulta. Se atascan de comida cuando son orugas, pero cuando se transforman en adultos viven durante unos días, solo el tiempo suficiente para parearse, poner huevos y morir. Y no comen en absoluto durante ese tiempo. De hecho, algunas polillas emergen del capullo sin ni siquiera tener boca. Y sí, tiene bastante sentido. ¿Por qué tener roca si ni siquiera la van a utilizar? Las polillas son increíblemente buenas en imitar otros objetos como forma de camuflaje. De hecho, algunas especies incluso imitan la apariencia de excremento de pájaro, como en este caso en esta foto. Podemos ver cómo parece una caca ahí dejada en la hoja. Otras especies de polillas han evolucionado para imitar avispas, mantis e inclusive tarántulas. Las polillas también tienen un increíble sentido del olfato, pero no tienen nariz. Entonces la pregunta es, Sofía, ¿cómo hacen esto? Pues resulta que todo es producto de sus antenas. Las antenas son altamente sensibles, como lo hace la polilla de seda gigante macho. Esta puede oler a las hembras hasta 11 kilómetros de distancia, ya que utilizan sus antenas para detectar la hormona sexual de la hembra. Pero también los investigadores descubrieron que las polillas hembra pueden utilizar el olor de las peromonas del macho para determinar su capacidad reproductiva hasta su ascendencia. Se cree que a las polillas les encanta la cerveza y esto realmente no es tan cierto. Es mejor hacer una revoltura o una pasta entre cerveza, azúcar morena y plátano y después dejarla sobre los árboles. Y después de un tiempo relajarte, sentarte, irte a dar una vuelta y luego regresar para que veas cuántas palomillas capturaste. Y realmente no estoy segura de que esta mezcla funcione, pero según las referencias y la ciencia dicen que sí funciona, así que habrá que intentarlo. También existe una palomilla que es bastante famosa que se llama la esfinge calavera o la esfinge de la muerte, Acherontia atropos y posiblemente la han visto en The Silence of the Lambs o The Mudman Prophecies y se llama así por su evidente patrón en la parte del tórax y su inusual habilidad de hacer un sonido muy fuerte cuando es molestada, justo como esta. Según las bases de datos hay nueve veces más especies de polillas que especies de mariposas. Según el Smithsonian hay alrededor de 160.000 polillas en el mundo en comparación a solamente 17.500 especies de mariposas. Y en México hay como unas 1.800 especies más o menos, puede ser más, puede ser menos, depende de la base de datos donde lo busques. Si tienes alguna pregunta acerca de las polillas no dudes en dejármela abajo en los comentarios y estos solamente son algunos datos curiosos que probablemente no sabías sobre las polillas. Así que la siguiente vez que te encuentres un ratón viejo o una bolilla de estas grandotas, por favor no la mates, simplemente ahuyéntala para que ya no esté en tu casa y no creas que son brujas o una tontería de ese tipo. Así que esto sería todo por este video, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse a este canal y compartir este video. Y de visitar thebiologistaaprentis.com, todas mis redes sociales las dejo abajo en la descripción que siempre estoy publicando cosas diferentes y yo las estaría viendo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!